Apúrate, apúrate Tienen que levantar todos los juguetes Si quieres ir conmigo Yo Si quieres ir conmigo Yo, yo también Ok, levanten todos los juguetes y nos vamos Porque mamá se enoja Apúrate, ayúdale a tu hermana Ayúdale a tu hermana a levantar los bloques Si no te quedas Rápido, rápido Y cuando vengamos te vas a poner a jugar otra vez, ok Oh papi, ya terminan Ya casi terminan, apúrese Wow, que bonito Levanten las cobijas Levanten las cobijas Si esa es la tapa, hija Pon la cobija allá en el sofá Corre, vámonos Los zapatos Busca los zapatos Papi, ve Usted va con orejas Ok Mira, ve Hay más acá Hay más Ponlos ahí en el bote Ponlos, Cristian, apúrate ¿Ya? No Ya Ya, córrele a poner los zapatos ¿Dónde están? No sé, allá en el cuarto Allá en el cuarto, corre No hay más acá No hay más acá No hay más acá